hola hola amigos bienvenidos al canal de los reyes del mando hoy tenemos un tutorial en particular un tutorial sobre las luces phillips web y cómo usarlas con cualquier dispositivo o incluso para ver la televisión como bien sabéis los que habéis leído la web sabréis que a través de una aplicación de razer se puede utilizar las luces de phillips web como un ambi light cuando estamos jugando con nuestro ordenador eso que significa que cuando estemos jugando el color de la pantalla del ordenador del monitor se transmite a las luces y nos hace una luz ambiente que nos mete más o no nos hace unas una inversión total en un videojuego muchos de vosotros decís guay la aplicación está guay de razer pero también queremos utilizarlo con vídeo consolas y todavía no hay ninguna aplicación en vídeo consolas que pueda hacer esto vale pues si hay una aplicación para vídeo consolas y os vamos a enseñar cómo funciona lo primero os voy a enseñar qué necesitamos aparte de tener configuradas las luces y todo esto doy por hecho las tenéis configuradas en vuestra casa conectadas al bridge y demás vale lo primero que quería enseñaros son dos aplicaciones que en este tutorial más importantes la primera la arriba a la derecha la aplicación oficial de phillips web y la segunda esta aplicación de juego dinámica la aplicación de phillips web obviamente es gratuita la aplicación de juego dinámica existe una modalidad gratuita y una modalidad de pago están ambas para ellos y android yo he bajado la aplicación en ambas plataformas y estoy con la de ellos gratuita y en android tengo la profesional en android del precio que me salió a mí fue sobre tres euros que recordar o sea que tampoco es una aplicación cara vale bueno lo primero que vamos a hacer es entrar en la aplicación de phillips web y vamos a ajustes a áreas de entretenimiento y aquí podríamos crear un nuevo área de entretenimiento en mi caso no la tengo que crear porque ya está creada ya la ha creado y es esta como veis tengo una luz superior y dos luces phillips web setitas de estas portátiles en cada lado de la pantalla como veis está bien creada si pincho eso se pone el verde si pincho esta se pone verde la de allí vale y no voy a seguir porque si no se va a poner todas las luces verdes vale volvemos a ahogar y aquí volvemos a poner él la luz que tenemos para un boxeo vale bueno pues una vez configurada la zona de entretenimiento el área entretenimiento vamos ya a la otra aplicación fue dinámica perdón para que puede ver fue dinámica la abrimos y en el menú de la derecha o de la izquierda perdón hay una opción que pone cámara la pulsamos y aquí tenemos la opción cámara vale como veis es una cámara que está prestando ahí vale la vamos a colocar situar para que enfoque la pantalla que queremos para que debemos hacer el ámbito ahí ya la tengo colocada y ahora vamos a empezar a funcionar y como veis pues como estamos en el menú de de playstation y tenemos el fondo rojo nos va con la web de los reyes mandos pues ahora están las luces en el modo ambiente rojo pero si estamos en fifa vamos a empezar a ver el resultado como podéis ver las luces dependiendo de la zona de campo un poco más iluminada muestran un verde más potente un verde más oscuro vale aquí al al primar el blanco la pantalla mezcla un blanco azulado sobre todo por el menú azul pero si volvemos otra vez a la pantalla del cerpec se ve verde y si volvemos al menú principal se pone en rojo básicamente esto es lo que queremos hacer obviamente no funciona también como la aplicación de racer para para ordenadores porque no está tirando de la consola para para mandar el color sino de una cámara que hemos colocado en la cámara del dispositivo que tenemos la aplicación pero nos puede servir para meternos en el ambiente sobre todo pues eso en un partido con colegas ver el ver el resultado meternos en el ambiente como os digo esto vale para cualquier cosa que estéis proyectando decir puede ser cualquier cosa que esté viendo la pantalla puede ser la playstation vamos a ser el caso ahora puede ser la xbox la indedo switch o incluso las la televisión normal y con esto pues nada simplemente deciros qué de cualquier duda podéis preguntar en el vídeo voy mandando nuestras vuestras preguntas y deciros que os recomendamos la aplicación de pago porque la aplicación gratuita tiene limitado un tiempo de este modo por lo que algo al tiempo a los cinco minutos cuatro minutos tres minutos separa la grada la de pago no ya los digo son tres euros o algo así y podéis hacer todo esto pues nada si os ha gustado el vídeo darnos un like si os gusta el canal seguirnos y no os olvidéis de visitarlo rey del mando puntocom un saludo chao y